Pero ya estamos en el Parque de la Madre, bueno, el primer banco rojo de los 17 que existen ya en diferentes lugares. Vamos a escuchar a Camilo Alessandro, a Jorgelina Acevedo y a Claudia Colela, que nos van a contar un poquito más. Bueno, buen día a todos los periodistas, a todos los presentes y por supuesto a las dos colegas o ex colegas concejales que fueron autoras de esta ordenanza, ya son más de 200 bancos rojos en la Argentina. No solamente, y las voy a dejar hablar a ellas porque son autoras del proyecto, no solamente visibiliza un problema que es la violencia de género, sino que también me parece que ya terminada la elección y finalizada casi la primera parte de los dos años de Consejo Deliberante, es una muestra de tender puentes, de tender el diálogo para los que nos toca hacer oficialismo en esta etapa y para los que les toca hacer oposición, hacerlo de la manera más responsable posible, porque detrás de todo esto siempre hay una cosa que es mejorar la calidad de vida de los vecinos de Salto y subir la calidad institucional va en pos de eso, así que hablamos con Jorgelina, hablamos con Claudia y con demás integrantes del bloque, hoy están ellas dos, pero poder trabajar cuatro años juntos, dos o cuatro años juntos mediante el diálogo, el consenso, cuando nos pongamos de acuerdo y cuando no nos pongamos de acuerdo es también discutir por cosas que también hacen a la calidad democrática. Así que, que hablen ellas que son un poco las que han llevado adelante esto. Muy bien, ahora vamos a hablar con Jorgelina Acevedo que nos va a contar justamente sobre esta iniciativa. La verdad que es un día de mucha alegría, un hermoso día, un hermoso lugar donde están pintando el primer banco en Salto, tengo que caerme, y que como dijo Camilo, es para visibilizar esta problemática y qué mejor día que hoy, después del 25 de noviembre pasado, que se conmemoró el Día Internacional de la Lucha contra la Violencia de Género. Queremos acá que cada uno de los ciudadanos que pasen por el Parque de la Madre, justo, una mujer, la madre, se siente y piense un poquito en la problemática o pueda preguntarse qué le está pasando a su alrededor. Y bueno, eso es más que nada, visibilizar la problemática y decirles a aquellas víctimas de violencia de género que hoy se animen y que van a estar acompañadas institucionalmente por un montón de personas dispuestas a dar las batallas necesarias por ellas. Así que, muchas gracias. Bueno, muy bien. Ahora Claudia, vamos a escucharla también. ¿Qué tal? Buen día a todos. Bueno, también muy feliz. Es más feliz en cuanto a que se pueda hacer realidad cada una de las ordenanzas que nosotros y los proyectos que vamos presentando. Este banco, como dijeron Camilo y Jorge Lina, sirve o es para visibilizar todos los hechos de violencia, de violencia de género, violencia contra la mujer, no sólo para visibilizarlo, sino también para concientizar, y eso va a ayudar a prevenir. Y bueno, le pedimos a todos los que pasan y ven este banco que piensen un ratito y se involucren un poquito más en lo que es la temática de la violencia contra la mujer, violencia familiar, violencia de género. Gracias. Muy bien. Muchísimas gracias. Muchas gracias.